Ok, Nelson, ¿cuándo comienzan los problemas con Magic One? Y él no se presentó allá, no se presentó, nos quedamos esperando tanto que nos cancelaron. Sí, pero a mí me da la impresión, Nelson, de que... Yo no creo que eso haya comenzado ahí por ese incidente. Me da la impresión de que ustedes ya venían con problemas anteriormente, ¿no? Ya no había como esa química que teníamos haciendo la música. ¿Cuánto daño le hizo la salida de Magic One a Proyecto 1? ¡Qué bien, TV! La industria de la música, temas muy variados. O sea, hay un playlist muy interesante en este podcast, en este mi canal en YouTube. También les invito a que me sigan en mi Instagram. Es arroba T. Dandrades, arroba T de Tony Dandrades, con ese al final. También en mi Facebook, Tony Dandrades, en mi ex, Tony Dandrades. Y por supuesto, sigan aquí en este mi canal de YouTube. Bueno, yo me he convertido en el precursor, en el interesado, en traer de nuevo al más alto nivel un género musical que es de nuestra época, lo que somos generación X. Nos identificamos con el merengue house o merengue hip hop. Y ya he entrevistado a algunos exponentes importantes de este ritmo que combina el merengue con la música house y que causó mucha sensación en los años 90. Es larga la lista de éxitos musicales con este género. Así que yo tengo de invitado de hoy a uno de los precursores. Le dicen el padrino del merengue house y es un buen amigo. Es el líder y creador de Proyecto Uno con nosotros, Nelson Zapata. ¡Qué bien, Nelson! Tony, gracias, caramba. Qué gusto compartir contigo. Se nos dio ya por fin, porque estábamos hace rato tratando de hacer esta entrevista. Estamos ahora primero aquí en mi YouTube, en mi podcast y luego viene entrevista para Primer Impacto. Tú sabes que te tengo un aprecio muy grande. Nos conocemos hace muchos años. Eres una excelente persona y un excelente músico también. Muchas gracias, Tony, por esas palabras tan cariñosas. Tú también para mí eres un amigo y te tengo mucho cariño desde que te conocí. Dime dónde te encuentras. ¿Qué parte de tu casa estás ahorita? Estoy en Miami, aquí en la oficina que creó mi papá, don Rafa, con varios de estos momentos agradables de nuestra carrera aquí plasmados en la pared. Pero sí, aquí en Miami estoy. Ahí veo muchos pergaminos, galardones. Yo imagino que hay más. Mira, en mi caso yo tengo un closet lleno de trofeos y galardones que me han otorgado, tú sabes. Pero a mí me gusta colgarlos. Entonces tengo un closet ahí, ya hecho montañita. A mí me lo que te pasa ahí también, ¿no? Que tienes muchos más y no lo cuelgas. Exacto, sí, si hay varios más, los premios andan del otro lado allá. Pero sí es bueno tener esas expresiones de cariño que gracias al público las obtenemos. ¿Cuál es el premio que no te han otorgado y que tú quisieras tener? Ah, tú sabes que de repente un Grammy. Nosotros no hemos ganado nunca un Grammy. Mira, con grandes canciones en repertorio, pero nunca se ha dado eso. ¿Pero han estado nominados? ¿Perdón? ¿Han estado nominados? Yo creo que no hemos estado ni nominados, nada, nada. Y es algo que te digo, yo no soy de los artistas que se deprimen porque no los nominan. Porque a mí simplemente me gusta mi música, seguir para adelante. Creo que siempre, aunque suene cliché, creo que mientras te mantengas con el cariño de la gente y te mantengas vigente, pues eso es lo que me alimenta. Pero la verdad que nunca me ha dado porque me sentí mal, porque no me dieron un premio, porque no me mencionaron, porque no nos hayan hecho tal cosa. Eso para mí ya es otra cosa. Claro, agradecido de todo esto, pero no es algo que me haga pensar como que fracasé porque no lo he obtenido. Y eso es un mensaje que le quiero dar a muchos músicos que veo que a veces se quejan, que se amargan, que se deprimen porque no obtienen estas cosas. Denle para adelante y hagan buena música. No, tú sabes que mi filosofía es de que los premios no lo es todo. O sea, como tú acabas de decir, hay mucha gente que no se ha ganado Emmys, Grammys, Oscar. Están gozando de una popularidad increíble. Sin embargo, hay otros que sí tienen esos galardones y muchos colegas que tienen Emmys, que es lo que me toca en mi caso, ¿no?, por televisión. Están sin trabajo, lamentablemente. Así que es chévere, pero tampoco debe ser la razón de ser. No, claro. Definitivamente estoy de acuerdo con eso. Bueno, Nelson, tú naciste en la República Dominicana. ¿En cuál lugar específicamente? Mira, mami, cuando yo nací fue en Ciudad Nueva, pero luego me crié más para los lados del estadio, el estadio, el Ester Rosario, el barrio. Luego nos mudamos, vivimos en El Millón, en El Piantini. Ah, bueno, tú eras fresa, tú eras copi, tú estabas bien. Yo nunca nos fuimos en Mundo Sobre Ruedas ni en ninguno de esos lugares. ¿Tú fuiste a Mundo Sobre Ruedas alguna vez? Mundo Sobre Ruedas, yo llegué a ir a Mundo Sobre Ruedas, claro, y yo iba mucho al Club Paraíso. Me acuerdo que también iba a la familia a Telema allá. Sí. El Mundo Sobre Ruedas era una pista de patinaje. No se recuerdo cómo se llamaba esa zona, ¿no? Era una zona muy high class en la República Dominicana. Yo iba cambiando botellas. O sea, yo cambiaba botellas de refresco, me daban cinco centavos, y con eso colectaba y lograba acumularlo de la entrada, que era como un peso veinticinco centavo en esa época. Pero iba solamente con esa plata. Entonces yo veía a los chamaquitos de billetes de alta alcurnia, comiéndose esas pizzas así, y sus refrescos, sus gaseosas. Y yo veía esa pizza como si fuera Matrix, en cámara lenta, ese queso así. Yo me quedaba así. Y no la podía comprar, ¿no? Pero disfruté muchísimo ese tiempo de mi niñez y parte de mi adolescencia haciendo esos pasatiempos, ¿no? Que ahora uno los ve y dice, eran cosas muy simples, pero uno no podía alcanzarlo porque no tenía la condición económica. Sí, yo me acuerdo que entrando en el barrio, en el Ensanche de Quisqueya, una vez, nosotros, yo me juntaba con unos amiguitos que vivían cerca de allá y nos poníamos a ver de qué película en la noche, pero eso era, uno agarraba una goma y le ponía un papel y una vela y un soldadito, y uno movía la vela y el soldadito hacía como un movimiento. Y entonces eso era de que las películas que veían. Estaban siguiendo los pasos a Disney casi, ¿no? Ese es el inicio del cine casi, ¿no? Oye, Melo, ¿cuándo se mudan a Nueva York y qué los lleva usted a Nueva York, a la familia? Sí, ya fue a mitad del 80, 1980, pues ya fue una decisión familiar. Papi pensó que era lo mejor para hacer por nosotros, por la familia, mejor oportunidad de trabajo. Y nada, se vino aquí el primero unos meses anteriores y luego nosotros fuimos con mi mamá y vinimos para Nueva York. Así, ya tú sabes, pegando grito en ese avión y no quería venir para acá. ¿Era la primera vez que te montabas en un avión? No, yo, bueno, mira, yo... Tú eras de los jevitos, tú eras de los fresas. Yo cuando emigré, emigré en el 83, era mi primera vez en un avión. Mi papá me decía cuando pasamos al área de Dury Free, mi hijo, en Santo Domingo, al aeropuerto, mi hijo, ya estamos en Estados Unidos. Estamos en Santo Domingo todavía. Yo, fíjate, bueno, mami me cuenta que de meses me trajo aquí a Nueva York una vez, pero en el año anterior, en el 79, yo me vine acá a unas vacaciones a Nueva York y me la pasé, o sea, eso fue con Poppy y Pavel que me junté y estábamos, o sea, fue la mejor vacación de mi vida. Pero esa fue la primera vez. Entonces, la segunda vez ya fue ya para mudarme para Nueva York. Tus vacaciones eran en Nueva York y las mías eran en Cotuí. Cotuí era mi Disney World. Entonces, mi papá era de Cotuí y me mandaban para allá, para el campo, a marotear jaguas y a tumbar mandos y a cazar cigüitas y a vallarme en el río, en el río Yuna. Pero también la pasé muy bien. Yo me sentía como en Nueva York también, como en el río Hawkson me sentía yo. Súper, no, pero mira, yo tengo un trauma porque yo desde pequeño nunca me llevaron a Disney y yo fui a Disney los otros días, casi pego grito ahí, estaba yo con los ojos aguados y dije, ay, por fin se me dio. Te comiste el heladito ese que tiene la cabeza de Mickey Mouse. Se llama el Mickey Mouse Head. A mí me encanta esa vaina. Yo, si voy a Disney y no me como eso, es como que no fuera. Es como que no fuiste, claro. No, buenísimo. Oye, Nelson, ya mencionaste a Porfirio Piña, ¿no? Sí. Te refería a él, o sea, que esa amistad viene de hace muchos años. Y lo menciono también porque fue parte del inicio de Proyecto 1. Pero, pero, Poppy es, ¿qué te digo? Él y yo somos como hermanos casi de sangre porque la mamá de Porfirio fue la primera esposa de mi papá. Y Porfirio y yo tenemos dos hermanas en común, Mayra y Helen. Así que yo lo conozco a él desde que tengo uso de razón. Ok, entonces vamos ya a hablar de música. ¿Cuándo comienza esta revolución musical con Proyecto 1? ¿Y quiénes fueron los primeros integrantes? Claro, ya con Proyecto 1 empieza en 1989. Pues estábamos ahí en ese tiempo, ya la, el, estábamos, era como grupo de merengue, ¿no? Y ahí estaba con mi amigo Ricky Echavarría. Ricky y yo con otros chicos. Pero luego nos quedamos, Ricky y yo, en la etapa ya cuando empezamos a grabar en Nueva York. Eso fue como frente musical que estábamos nosotros dos. ¿Y qué tipo de merengue era? ¿Era merengue tradicional, así como Alex Bueno, Fernando Villalona, esa onda? Sí, en vivo estábamos haciendo merengue tradicional. Pero cuando fuimos a grabar ya al estudio, yo me encontré con Pavel. Pavel estaba haciendo música house. Y yo le dije que estaba haciendo merengue y yo veía como él hacía la programación de, de, como de los samples, ¿verdad? De, de drums en la computadora que era, ponía ese kick ahí. Ah, ah, ah. Y yo dije, oye, ¿tú puedes poner una tambora así también? Él me dijo que sí. Entonces yo busqué mi colección de, de discos. En ese tiempo se usaban mucho los, los remixes de merengue y yo encontré uno de Ramón Orlando que dejaba una tambora sola. Agarré esa tambora, se la llevé a Pavel. Le dije, Pavel, pues, sampleame esto. Y él me dio un cassette con, con ese, con esa tambora sampleada. Y yo de ahí empezaba a sacar la idea. Entonces todos los merengues que estábamos grabando eran ya con esa secuencia. Ya era diferente, aunque eran temas más tradicionales, pero tenía la, la, la particularidad de que el ritmo era sampleado. Oye, M. Nelson, ¿y en esa época no era, no era complicado los permisos para esos sampling? ¿Ustedes tenían que firmar un documento? ¿Pagaban regalías por eso? Eh, la verdad que nosotros lo que estábamos más concentrado era como en, en hacer, eh, una fantasía musical realidad. Y no estábamos pensando en eso, sino que, ah, tal cosa. ¿Le pasaron la factura después? ¿Le reclamaron? Bueno, eso, la gente de Juan y Nelson debe saber más o menos cómo, cómo se dio todo eso. Porque mira, el intro, el intro del tiburón, el Parabadab, Parabadab, es del tema, You Got To Be Real, de Chiriru Lai. Ajá, sí. Y luego también, la parte donde dice, no pares, sigue, sigue ese, I Want To Rock, de Look. Exactamente, sí, sí. Sí, hay muchos elementos, ya, hay muchísimos elementos más escondidos ahí en el tiburón. El tiburón es una, caramba, ¿qué te digo? Es una combinación de cosas increíbles. Hay cosas de, de, de los Isley Brothers, de los cincuenta, hay cosas de Salsa Records, de los setentas, eh, hay muchas, muchas, hay muchas joyas escondidas ahí. Y lo de, y lo de Chiriru Lai fue lo último que se le agregó, porque estaba basada, ¿perdón? El intro. El intro fue lo último que se agregó, porque ya estaba la base hecha, Pavel se había soñado con una melodía de otro tema que también agarramos ahí, y estaba hecho así. Entonces yo después le dije a Pavel, oye, yo creo que le queda muy bien esta introducción de otro tema, pero queda bien musicalmente con los otros. Porque tú sabes, tú sabes, Tony, que hay mucha gente que dice que yo no soy productor, porque yo no era que estaba en la consola, veían a Pavel en la consola y todo, pero producir una canción es el conjunto de las ideas y ejecutar también los instrumentos. Entonces hay mucha gente que, no, Nelson no era productor, el productor solamente era Pavel, Pavel yo lo quiero y lo amo. Y gracias a Pavel es que yo supe que yo era productor. Cuando estábamos haciendo los créditos del álbum, yo estaba escribiendo, ok, productor, Pavel es el suyo, y Pavel dijo, no, Pavel y Nelson, porque tú también fuiste productor conmigo. Entonces yo siempre se lo agradezco en el alma, porque si no yo hubiera estado sin crédito ahí en las cosas. Bueno, del tiburón hay mucha tela que cortar, así que más adelante estaremos hablando de esa canción icónica, ¿no? Seguro. Que recibió reconocimiento de la revista Running Stone como uno de los temas más influyentes en la música latina, podemos decir. Pero hablemos primero del... Esa mención fue para mí el premio grande. ¿Quiénes eran los del frente ya cuando ustedes se lanzan profesionalmente? Eh, bueno, profesionalmente ya entonces fue, estaba Ricky y Magic estaba como artista invitado. Pero, o sea, en la carátula estábamos Ricky y yo adelante, pero Magic como era invitado, estaba en la fotito en la parte de atrás, porque participaba en un par de canciones, y luego al final hicimos la de brinco. Porque Magic estaba como solista, ¿no? Pues, bueno, como artista invitado, nosotros, como un featuring en realidad. ¿Qué pasa es que cuando nosotros hicimos la... ¿Cómo llega él a tus manos? O sea, ¿qué background tenía él musicalmente hablando? No, mira, nosotros como hacíamos la cosa como tan, tan de corazón. Sí, en realidad que sí, Tony, ¿cierto? Nosotros hicimos un remix de la primera canción que se lanzó en la radio. Había una emisora llamada KDM en ese tiempo, Nueva York. Esa era de Alarcón, ¿no? De Raúl Alarcón. Exactamente. Sí, 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 Alarcón. Ahí estaba la muñequita, este, pues todo el cintrón estaba ahí. Estaba también este señor que murió hace poco, que decía, andando, Polito Vega. Ah, Polito, sí, era un elenco de artistas y era muy especial pertenecer a esa emisora. Todavía era en AM, todavía era en AM, pero eso fue un sueño hecho realidad. Cuando se hace esa canción, la de Everybody, Everybody, que fue la primera, nosotros hicimos un remix. Al hacer el remix, le dejamos un espacio para, como para ponerle algo de hip hop ahí, un rap. Y empezamos a pensar, oye, pero necesitamos un rapero, ¿a quién podemos buscar? Entonces había un compañero llamado Ray Rock que estaba trabajando con nosotros. Y él me dice, yo tengo un primo que rapea, él rapea en inglés, rapea español, yo puedo llamarlo a ver qué tal. Y le dijimos, bueno, pues tráelo. Y lo trajo al estudio, nos gustó lo que hizo y fue bola lata ahí mismito. Pues entonces lo involucramos en la canción y salió muy chévere. Así fue que empezó, empezamos a trabajar con Maggi. Ahí comenzó el momento feliz con Maggi Juan. Sí, exacto, sí. Que luego no termino tan feliz y de eso hablaremos también. Oye, yo me entero de que Sandy y Papo audicionaron en Proyecto 1. Exacto, Sandy y Papo en el 92. Qué paz, descansen, mi dos manito, Sandy y Papo. Sí, nosotros en ese momento ya íbamos incluso a buscarle sustituto a Maggi. Entonces hicimos una audición, se hicieron unos panfletos y ahí entraron Sandy y Papo. Lo que pasa es que ambos tenían como una química tan especial, los dos rapeando. Uno decía un pedacito de una cosa, el otro la complementaba. Que entre Pavel y yo y Poppy dijimos, bueno, yo como que no lo podemos separar porque es que no hace una química tremenda. Entonces manejamos la situación que teníamos y decidimos empezar a hacerle una producción a Sandy y Papo. Primero era como hip hop, un poco de reggae, hasta que conversando con Pavel dijimos, oye, pero vamos a hacernos, como quien dice, la competencia nosotros mismos. Y ahí sale la idea de Hora de Bailar. Que de hecho tú estás en el coro de esa canción. La voz que se escuche es la tuya. Exactamente, la voz mía es la que se escuche eso. Sí, exacto, ahí. Y también fue idea mía la de escribir ese coro. Mira, fue curioso porque esa canción yo la defino como un featuring de Sandy y Papo con Proyecto 1, pero no se mercadeó de esa forma. Porque, o sea, nosotros estamos haciendo todos los coros. Todo el mundo despierta. Toda la cosa estamos haciendo nosotros, interactuando con los chicos. Magick escribió una parte también de los versos. Y se hizo una cosa muy chévere. Ese tema salió de maravilla. Una de las mejores canciones que, gracias a Dios, yo estuve envuelto también en producción. Junto a Pavel, Winston, también de Jesús. Bueno, en una entrevista ahí que estuve viendo de Sandy, narraba la situación por la cual Papo tuvo que regresar a la República Dominicana, ¿no? Y que él fue deportado por un asunto de sustancia controlada, ¿no? Que fue detenido. Luego muere en un accidente de tránsito en la República Dominicana. Y hace unos años atrás, pues, murió Sandy por un ataque al corazón. Sandy y Papo eran inseparables. De hecho, le propusieron a Sandy buscar el reemplazo de Papo cuando tenía ese problema y no podían girar. Él no podía entrar a Puerto Rico, en Estados Unidos. Y Sandy dijo que no, dijo que no. Sin Papo yo, él prefirió mejor ir a la República Dominicana y comenzar a girar a Latinoamérica desde la República Dominicana. Esa lealtad no se da mucho en esta industria, mi querido Nelson. No, no mucho, ¿no? Él pudo haber tomado otro camino y decidió quedarse con su hermanito. Y qué bueno, porque cada tiempo que esa decisión, yo estoy seguro que a la partida de Papo, él lo hizo sentir mejor. Si hubiera hecho algo diferente, él hubiera estado, creo, con la conciencia de él. Nelson, tú has llegado a grandes playas, a grandes lugares, ¿no? Asia, Japón, Australia, toda Latinoamérica, Europa. Cuando tú comenzabas en este proyecto, ¿te pasaba por la mente que iban a alcanzar tanto? No, qué va. Yo decía, si pego un tema en Santo Domingo, un verano, ya estoy pago. Y luego al conquistar todas estas plazas, que uno nunca se imaginó, fue increíble para mí. Como dijiste, Japón. Hicimos dos giras en Japón. Antes de Juan Luis llegar a Fukuoka, nosotros fuimos, yo no me acuerdo, a Australia. Más adelante llegamos a Tailandia y llegamos incluso a Jerusalén y cruzamos a Palestina. Cuando llamaron a tu papá para ofrecerle ese picoteo en Jerusalén, tu papá le colgó el teléfono a la persona la primera vez, ¿no? Sí, sí. Papi pensó que era relajando que estaban. Y le cerró el teléfono un par de veces. Entonces, hasta que llamaron y se identificaron, porque fue de la embajada americana, que estaban haciendo un proyecto especial como intercambio estudiantil y querían mostrar la historia de estos chicos que eran inmigrantes, pero pudieron triunfar en los Estados Unidos haciendo música. Entonces, querían llevar ese mensaje para allá. Y hicimos unas presentaciones en unas universidades en Jerusalén y otros lugares a Palestina. Fue también un poco secreto. Ellos nos decían que no dijéramos en el aeropuerto allá en Israel que íbamos cruzados a Palestina. Incluso nos mandaron con una fuerza especial encubierta y todo secreto que nosotros nos dimos cuenta de la prueba de sonido. Y decíamos, ¿quiénes son esas gente que están ahí atrás? Y eran, que nos estaban, que estaban ahí protegiéndonos por si acaso cualquier cosa. Yo estuve bien nervioso todo ese tiempo, pero a la vez, tú sabes, muy bendecido. El día que estábamos cantando y estábamos en Belén, para mí, a mí se me aguaban los ojos porque era de noche y las estrellas. Y uno en Belén cantando y uno que viene de familia tan devota. Cristiana, ¿no? Para mí fue especial, sí, claro. Oye, ¿y ustedes cuando viajan así tienen oportunidad, un briquecito, de conocer la ciudad de dónde van? Bueno, antes yo hacía el esfuerzo más grande para hacerlo, pero ya después de un tiempo como que prefiero descansar un poco. No hay tanto tiempo para conocer como uno quisiera, pero yo, exacto, yo prefiero a veces, ah, pues para no quedarme ronco, que hasta alguno después de los añitos uno empieza ya a guardarse mejor para estar bien para el compromiso. Pero antes, no, antes eso era, no solamente conocer lugares así de las ciudades, sino uno conocía toda la discoteca de los sitios, pero ya no. Oye, Menel, son sustos en discotecas. O sea, ustedes tocaban y siguen tocando muchas discotecas y a veces se pone un poquito tenso el ambiente ahí, ¿no? ¿Le han pasado situaciones complejas ahí? Seguro, una vez en una discoteca se armó un lío y entonces iban a pelear y dijeron, mira, que me cuenta mi hermano que estaba en el público. Un tipo le dice a otro, dice, mira, yo voy a, vamos a ver el concierto por el proyecto uno, pero cuando se acabe, hablamos. Entonces, ahí he dicho, se acabó la canción, la última, pararán, 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 parán. Y el tipo sacó y dijo, ahora sí. Palabras, blin, blin, blin. El ruidero. O sea, pues, pará, 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 parán, pan. Comenzaron, se entraron a trompada ahí mismo. Ojalá hubiera sido trompada. ¿Y dónde pasó eso? ¿En cuál país? Eso fue en Colombia. Ya tú sabes. Y también pasó, pasó en, en, en Utah. Pasó en Utah también, yo me acuerdo, terminamos el concierto y ya cuando estábamos atrás de que habíamos terminado todo, se oyeron los botellazos y las cosas. Y yo, ay, mamacita, menos mal que uno no se le pegó nada. Mira que en Utah hay muchos hijos de Utah. O sea. Sí. Chiste malo ese, chiste malo, ¿ah? Oye, tú sabes que entrevistando a Rafael 12, 2 o 12, 2. Ay, sí, hermano, 2. Él, él, él te califica como el padrino de esto, ¿no? Del Merengue House. Wow. Te tiene, te tiene un gran respeto. Y, y, traigo su nombre a colación para preguntarte sobre cómo tú ves esta división que hay con él, con, con Winston y Pickles, cada uno por su lado. Bueno, de hecho ellos son, tienen lazos familiares, ¿no? Porque Winston era su cuñado. Él tiene una hija con la hermana de Winston. Pickle está por otro lado usando el nombre de Don Fulano. Winston usa Fulanito en Colombia. Rafa usa aquí en Estados Unidos. Oye, una novela como la canción que ellos tienen, ¿no? Como la canción, claro. Sí, sí, la verdad que, uf, que es lamentable que, ¿sabe que esa cosa pasa? Los conocí cuando ellos eran los 740 Boys antes de empezar Fulanito. Y yo me acuerdo que en el aeropuerto me decían, nosotros queremos hacer, porque nosotros estábamos pegados con el tiburón en Europa y ellos estaban pegados, pero con una canción en inglés. Y o sea, queremos hacer lo mismo que ustedes, pero en español. Y más adelante sale, pues, por lo de Fulanito. Yo por, pues los chicos siempre nos juntábamos en Nueva York, en Club New York, siempre íbamos, nos juntábamos allá. Y sí, me toca ver a veces dos por acá, Pickles por este lado, Winston por acá, y lo vi en Baila Conmigo. Y son cosas que, imagínate, yo como doliente de cosas similares, uno a veces no sabe ni qué opinar, porque como decimos nosotros, el corazón de la ucana solo lo sabe el cuchillo. Bueno, Nelson, yo veo más fácil que se resuelva tu situación con Magic que la de Fulanito. Está más complicado lo de Fulanito. Sí, está fuerte. Entonces, y es verdad porque, o sea, Dose yo lo veía exacto haciendo que, o sea, todas las voces, todas las cosas, muy talentoso. Incluso antes de eso, mira, que gracias, otra vez reitero las gracias a Dose por llamarme el padrino del movimiento. Pero Dose, antes de nosotros, Dose estaba pegado en el mercado americano. Con Tuneo U, Wiggly. Wiggly, just a little bit. Donde salió Menealo, un poquito. Eso era Dose. Dose, antes de Proyecto 1, ya en la radio anglosajona e internacional. Mi respeto para Dose, porque yo decía, wow, un dominicano rapeando cuando yo averigué que él era dominicano, que rapeaba eso. Yo dije, wow, pero qué chulería. No, eso es tremendo, tremendo, tremendo. Nelson, ¿por qué tú no quisiste la canción La Morena que te llevó Vladimir de Legales? Fíjate que siempre hubo una especie de cosita con eso, porque yo no entendía bien. Blady decía, es que le llevé la canción a Proyecto 1 y ellos la rechazaron. Y yo, pero yo no la escuché. Pero luego me di cuenta de que fue que se la pusieron a Magic y pues a él no le gustó tal cosa. Yo no puedo decir si me gustó o no. Yo la canción ya la escuché. ¿Por qué se la pusieron a Magic y no te la pusieron a ti, que tú eras el dueño del kiosco, del grupo? Sí, pero que siempre, yo creo que Magic y Juan y cosas así, Hidalgo, siempre estaban en contacto. Y me parece que él estaba en la oficina en ese momento cuando recibieron eso y entonces ahí fue que la escuchó. ¿Te lamentas de eso? De no haber cantado ese tema. No, es un buen tema. Y a mí me gusta, es un tema gozoso. Que tiene parte del tiburón, según el mismo Vladimir. Ah, bueno. No sé qué elemento tendrá el tiburón. El concepto musical. El concepto musical, me dice Vladi, que lo entrevisté también, que agarró un poquito de una discoteca. O sea, tiene parte de la onda. Claro, claro. Sí, ahora que tú lo dices, tiene toda la razón. Y claro, ahí contó también con la mezcla de Pavel de Jesús, que le dio también como ese empuje y ese parentesco con la música de Proyecto 1. Y no me arrepiento, porque es que, como te digo, lo que es el César es para el César. Y eso estaba para Vladi. Ese tema era una bendición para Vladimir, que nosotros no lo hubiéramos tomado de una manera a la otra. Lo ayudó a impulsar su carrera. Y así son las cosas de la vida, imagínate. Ok, Nelson, ¿cuándo comienzan los problemas con Magic One? ¿Cuándo? Yo pienso que eso fue ya después del 96, 97, 98, por esos lados, yo me acuerdo. Pero fue a raíz de una... Se hizo un show en los Meadowlands, en New Jersey. Yo no recuerdo qué artistas estaban ahí. Yo no me acuerdo si era la India, que Mark Anthony, Orozolido. Y nosotros estábamos supuestos de tocar a... Ponte tú a las 7 de la noche. Y él no se presentó allá, no se presentó, nos quedamos esperando tanto que nos cancelaron. Él llegó más tarde y él le había dicho al bajista que no fuera tampoco. La razón, según él, era porque la mega iba a empezar a transmitir en vivo a partir de las 8 de la noche y que si nosotros tocábamos a las 8, entonces íbamos a salir en vivo. Eso fue la explicación que él me dio. Hola, ¿le está gustando lo que están viendo? Recuerden suscribirse, activar la campanita para que le lleguen las alertas y compartir los videos. Ahora continúen disfrutando de esta interesante entrevista. ¡Qué bien! Pero ahí quedó... Nelson, vamos por parte. ¿Él te da esa explicación luego de que pase el evento? En el evento, pero más tarde. Él llegó, pero ya tarde. Él llegó tarde. ¿Pero por qué no te dijo eso antes del evento? Para que ustedes dijeran, bueno, sí, vamos a llegar toda la vez y tocamos. Exacto. No, él lo hizo porque lo quiso hacer de esa forma. Incluso el bajista también, después fue el que me confesó, me dijo, no, él me dijo que no llegara, que esperara. Y para mí fue una decepción muy grande, pero enorme, una cosa, o sea, no te lo puedo ni describir, fue una decepción grandísima. Sí, pero a mí me da la impresión, Nelson, de que, yo no creo que eso haya comenzado ahí por ese incidente. Me da la impresión de que ustedes ya venían con problemas anteriormente, ¿no? Y que esa fue la fresita del pastel. No, al contrario, eso fue el principio. Y a partir de ahí es que la confianza empieza como a, como a no, a no estar presente. Pero después de ahí, claro, ya, ya vinieron muchas cosas en su comportamiento, eh, ya no había como esa, esa química que teníamos haciendo la, la, la música y todo eso. Yo me acuerdo que ya uno de los que se veía era más en la tarima que otra cosa. Y yo mantenía la relación, o sea, eh, profesional por, pues, por los fanáticos, todos los compromisos que había. Pero ya, ya poco a poco eso se fue deteriorando. Pero sí, eso fue a partir de ahí fue que empezó, eh, esa etapa. Sí. ¿Cuánto daño le hizo la salida de Maggi Juan a Proyecto 1? Eh, pues bueno, claro, al principio, pues las cosas fueron muy difíciles porque uno, no solamente, porque nosotros seguimos haciendo las presentaciones y todo, pero la gente no había internet, no habían redes sociales y por ejemplo cuando preguntaban decían los proyectos uno desapareció y personas que, que podían sacar beneficio de eso era lo que estaban propagando. Entonces, hubo un momento que estaba bien lenta la cosa, nunca paró totalmente, siempre seguimos porque incluso después de eso fue que te conocimos a ti. Nosotros te conocimos en, en ya en la etapa con la persona que sustituyó a Maggi, eh, creo que fue al principio de los 2000 por ahí y que teníamos un tema pegado por Centroamérica e incluso un premio lo nuestro porque yo también traigo las cosas a colección aquí. Después de su salida, él, él le gusta decir que nosotros no hicimos más nada después de que él se salió del grupo, pero, eh, yo tengo, yo lo iba a tabucar por aquí para mostrarlo en la cámara, eh, el premio lo nuestro en el 2003, 2002, me parece que fue. Óyeme, y ustedes no se hablan para nada, o sea, no hay ningún mensajito ni para tu cumpleaños o viceversa, o sea, está nula la comunicación entre ustedes. Eh, sí, no ha habido comunicación cuando el lamentable, el lamentable momento del fallecimiento de su padre y de mi papá, que fueron el mismo año, pues, yo primero, sucedió primero lo de él, yo le escribí, porque esas son cosas que, imagínate, uno, eh, yo compartí con su papá, su papá fue mi médico en el Alto Manhattan y todo eso, entonces yo, pues, lo conocí bien y le escribí, y él también, cuando lo de mi papá, pues, también él se expresó, igual que los otros chicos. Yo creo que, no sé, mi punto de vista y mi percepción de aquí para allá, yo creo que, que aquí hay un problema serio de, de egos. De mi parte, yo no tengo egos, él se ha dedicado a decir que yo, que yo tengo ego y que yo lo saqué porque yo tenía envidia, cosa que, que, que no es cierto y es algo que él solamente lo usa cada vez que va a lanzar algún producto de promoción, él sale diciendo, no, porque a mí me votaron del grupo porque me tenían envidia, que es una cosa que, o sea, él tiene muchos elementos maquiavélicos y narcisistas en cuanto a las cosas que él hace porque él fabrica cosas para que la gente venga y, por ejemplo, me, me, me ponga a mí como el responsable de todas las cosas. Yo, después de la separación, pues, no, todo lo que he recibido ha sido ataques, ataques. Mira, él dice que yo siempre salgo hablando de él. A mí no me gusta hablar de él, yo prefiero que tú y yo hablemos de Licea y aquí hablemos de pelota, hablemos de música. A mí no me gusta, este tema no me gusta para nada, yo no lo busco. Sí, pero es interesante tratarlo, es interesante tratarlo, Nelson, porque la gente tiene muchas dudas y muchas preguntas, tú sabes, porque usted tiene muchos seguidores, ¿me entiende? Claro, yo lo hago por eso mismo, porque la gente tiene muchas dudas, porque él quiere implantarle eso a la gente en la cabeza de que yo soy el culpable, que yo lo otro, pero yo por eso acepto e incluso cuando tú me dijiste en la entrevista, yo dije, déjame yo salirme de varios compromisos que tenía muy importantes para tener la cabeza más tranquila, hablar más sereno, pero sí, a mí no me gustan estos temas, pero hay que aclararlos, porque yo también, sí tenemos muchos seguidores, pero yo también tengo mucha gente querida que no quiero, que nunca piensen que yo soy una persona que ha tenido envidias, que he tenido, no sé, unas ínfulas de gente que quiero el poder y que quiero sacar a todo el mundo, yo nunca, si es por mí, el grupo hubiera estado intacto como estaba, porque yo nunca fui el que decidí sacar a ninguno de los chicos que estaban en ese momento, yo incluso, escuché también que él mencionó que yo tenía diferencia con el papá de Johnny, el papá de Johnny es un hombre muy educado, le tengo mucho cariño y no sé por qué él inventó de que yo tenía problemas con el papá de Johnny, entonces son de las cosas que yo vengo y aclaro, porque es que no puede ser así, las cosas no pueden ser así, que él dice que haga la matemática, que el del problema soy yo, porque los otros tres, yo te puedo contar la historia de cada, por qué se salió cada uno del grupo y no tuvo que ver con nada de que yo tomé una decisión al respecto, eso no es así. Hace unos años, Premio Juventud me parece que fue, Univision hizo como una retrospectiva de géneros y uno de los géneros que incluyó fue el Merengue House, estuvo ilegales, estuvo DLG y estuvo Proyecto 1, estuvo Magi Juan, pero Magi Juan no salió al lado de Nelson ni de Paolo ni de Kichi, ¿qué pasó ahí? Mira, él, bueno, nosotros aparecemos juntos en Tomás ahí, que estamos, él entró, la manera de la entrada a él fue separada y eso fue algo que lo hablamos, nosotros en ese tiempo, Tony, hubo una tregua, hubo una tregua ahí, ¿no? Pero, ¿sabes qué pasó? En ese momento, él y los otros dos chicos, John y Eric, estaban tratando de registrar un nombre igualito a Proyecto 1, ¿oíste? Y entonces, yo me di cuenta y ellos querían forzar de que fuera solamente la formación del grupo anterior y que yo sacara a los chicos que tenían enfrente en ese momento y yo dije que no, que eso no era así, que incluso, es más, yo no lo iba a hacer de ninguna manera. A mí me llamó Sergio George personalmente, primero puso a Fragancia, me llamó Fragancia, me llamó uno de los chicos de TKA y luego me llamó Sergio George para pedirme que si pudiéramos hacer la reunión de esa forma. Yo le dije, bueno, si quieres, al final se dijo yo, si quieres lo hacemos con Magic, pero la manera que lo vamos a hacer es lo siguiente, nosotros empezamos la canción y luego que entre él que se una con nosotros y de esa manera fue que se ejecutó. Ahí Magic estuvo de acuerdo, ahí sí, Magic nos dijo que yo no me subo en la tarima con dos desconocidos que nadie conoce, ahí sí, ahí sí se montó porque le convenía y luego de que hicimos todo eso, chévere, nos juntamos en la prueba de sonido, todo eso y después hablaron ahí, hablaron ahí, conversaron en ese momento. Ahí conversamos y toda la cosa, pero cuando salió y se acabó todo, él salió diciendo, ah, eso no fue ninguna reunión, yo hice lo mío y volvimos a la misma esencia de la persona que siempre me dicen que por qué no le dio otro chance, porque cada vez que se le da un chance, él actúa como él y esa es la naturaleza, tú sabes que el escorpión no puede actuar de otra naturaleza y por eso es que no se le puede culpar cuando actúa así. Bueno, tú sabes que ese segmento musical lo produjo Sergio George, como toca de mencionar, tú sabes que Sergio y yo somos pana y siempre que nos juntamos hablamos de muchos temas y recuerdo que me lo encontré ese día en el Centro de Espectáculos en la Universidad de UM, fue, de Miami y él me dijo también que había bronca ahí con DLG y el que cantaba con DLG, ¿cómo se llamaba? ¿Fragancia? Con Fragancia, sí, sí. Que había una bronca ahí también como que no querían estar ambos en el escenario en ese momento. Sí, 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 eso fue también fuerte y más, eso fue, ahí esa, esa, ese musical, si ese musical fue, fue estresante, la verdad que fue bastante estresante, pero se llevó a cabo. y otro, otro asunto también que ocurrió muy reciente y tiene que ver con el aniversario de Primer Impacto, los 30 años, tú hiciste una versión dedicada a Primer Impacto, no te rías, no te rías, no te rías, no te rías, vuelve loco, Nelson le hizo una versión a Primer Impacto con el tiburón, 30 años más y a Maggi no le gustó porque Maggi también es compositor de esa canción, ¿no? También compositor, pero no el único compositor. Ok, pero si yo soy compositor, Nelson, y tú vas a hacer una versión nueva cambiando la letra, tú deberías llamarme a mí también, ¿no? Mira qué pasa, la, eso tiene una explicación, la canción, El Tiburón, está con el publishing de Juan y Nelson, ok, JN Publishing, los que dan los permisos son JN Publishing y el equipo de Primer Impacto Univision tiene muy buenas relaciones con JN, mucho antes de nosotros siquiera escribir todo, ya había una comunicación de Primer Impacto el equipo con JN y con nosotros, nosotros no hubiéramos actuado si no nos dan el permiso para hacerlo. Entonces, una vez que todo se aclaró, se llevó a cabo todo, nos sentimos muy orgullosos de que nos hayan llamado a nosotros, me parece de muy, o sea, es incómodo, yo ahora me estoy enterando que él te llamó que trató de impedirlo, estas son de las cosas de las cuales yo no me siento cómodo trabajando con personas que tengan esa clase de mentalidad, porque si él lo llamaran para hacer algo similar, yo no voy a hacer el ridículo a tratar de meterme en rojo con una compañía que nos ha dado tanto apoyo, tanto cariño como univisión y incomodarlos, sembrar una incomodidad en el ambiente porque no queremos que él haga algo, eso no debe ser así. Entonces, yo, a mí me hicieron la pregunta en la alfombra roja de los premios y yo me lo tomé a chiste, yo pensé que era como un relajo, pero yo hasta ahora que tú me lo estás diciendo acá es que estoy cayendo en cuenta de que él trató de bloquearnos, entonces típicamente él trató de bloquearnos y esta no es la primera vez que casos así se han dado en conciertos, en cosas así, baila conmigo, gracias a Dios que una de las personas de CMN quería a Proyecto 1 porque también se intentó algo así, pero me estoy sorprendido, estoy sorprendido pero a la vez me da a mí la razón de por qué yo he tomado las decisiones que he tomado porque yo, 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 yo mira Tony, yo he, a mí me faltan por vivir creo que menos años de lo que he vivido ya, yo, yo voy a, o sea, yo tengo ya, voy a cumplir 58, 59 por ahí, si Dios me da la bendición de yo, gracias, si Dios me da la bendición de vivir los 120 o lo que sea, chévere, pero creo que quizá he vivido un poco más de lo que me falta, yo quiero vivirlos en paz, yo soy una persona que soy incapaz de hacerle daño a nadie, de cerrarle la puerta a nadie, de sentir envidia por nadie, yo de corazón, yo empecé a hacer la música desde chiquitico porque a mí me gustaba la música, yo nunca pensé que yo iba a tener enemigos en la, en la, en la industria, eh, sí, sí, no, yo, las cosas las hacía muy ingenuamente porque no, no pensaba que existían maldades, que existía gente que podían expresar cosas de mí que eran, que eran falsas, entonces yo estoy viviendo ahora una realidad que, que no me la imaginaba y estoy tratando y gracias a Dios que, que nos hemos mantenido a pesar de tanta vibra negativa y tantas formas de tratar de bloquear lo que nosotros estamos haciendo y yo le quiero dar muchas gracias a los chicos que me acompañan ahora, a Kiki y a Paolo que en el momento donde más lo necesitaba y donde todos me habían abandonado, ellos ya llevan 14 años con el grupo. Mira, eh, haciendo alusión a lo que acabas de decir, Dios reprenda, ¿no? Y que, que no te pase nada, que, que haya Nelson por muchos años y que te queden muchos días de vida porque no quiero que estés en la última entrevista, ¿ok? No, no, tampoco, tampoco, yo por eso también yo, yo, que quiero, tú sabes, siempre mostrarme una forma, agradecer a todo el mundo, hoy hice una publicación, puse una foto hasta de los, de los cuatro fantásticos ahí, dándole las gracias porque yo, a pesar de todas las cosas, yo soy de los que digo que, que todo, de todo, de todo se aprende, hasta de lo malo y yo le agradezco a todo el que me haya cerrado las puertas y todo eso porque me ha ayudado a ser una mejor persona y yo en vida yo quiero dar las gracias a todo el que haya estado en mi camino con el grupo. Quiero decirle también de que la entrevista de Fulanito está en este mi canal, la pueden ver, la entrevista con Vladimir de Ilegales que también hablamos de estos temas está en mi canal, la de Maggi Juan también la pueden ver, así que hay, hay un, un playlist muy interesante del Meren House y porque es un género musical que a mí me encanta, yo creo que no hay, no hay fiestas donde no se toque el tiburón y brinca y está asalado, o sea, son muchas las canciones. Nelson, ¿qué viene en camino? De hecho, cuando yo comencé en radio aquí en Miami que trabajaba en estereofiesta, una emisora que tenía don Raúl Alarcón que se escuchaba muy mal en Miami pero en los calles se metía nítido y en Cuba, yo recibía cartas de Cuba, yo hacía el morning show y yo tenía un personaje que se llamaba Charlie que lo hacía yo con la voz así, me alargaba, tú sabes, era un camionero y hice una parodia de estar asalado, en vez de estar pegado y el buce, está asalado, está asalado. Qué pena que yo no guardé esa grabación porque era bien cómica, ¿no? Oh, qué bueno, Nacho. Pero, desde mucho antes la música de ustedes siempre me ha gustado. ¿Qué viene en camino? Proyectos, sé que me encantó el tema de oye, abre los ojos, qué buena versión. Pero eso no lo decimos nosotros, ¿quién hizo eso? No, yo sé que no es... ¿Sabes qué nosotros decimos? ¿Cómo tú no has ido a quemar un merengue? Ah, verdad, verdad, verdad. Oye, se me cruzaron los cables ahí, perdona. Pero entendí. ¿Quién grabó ese tema primero en merengue? Eso fue Dionis Fernández. Wow, sí, con el equipo. De hecho, yo tengo ese disco acá que la portada está Sergio Vargas, está Carlos David, están en la playa ellos. Que está la canción Fiesta y Fiesta. Ritmo de la Noche también está ahí. Entonces yo tengo un tocadisco acá y yo colecciono discos de vinil todavía. Ay, yo también. Cada vez que voy de viaje me compro y he conseguido muchas joyas musicales así. Y ese álbum fue, yo me traje cuando emigré de República Dominicana a Puerto Rico como dos discos, uno de la familia André y ese de y ese de Sergio Vargas con con Dionis Fernández que tiene ese tema. Sí, yo lo tengo lo tengo en la casa también, yo yo soy tengo todos los LPs de Dionis Fernández y todo lo de la familia André también, esa esa onda. O sea que Fernando era era mi hermano, Fernando creamos una amistad increíble, cantó en mi boda, era muy consejero, cuando falleció me tocó reportar eso y estaba cubriendo el caso de Larry Hernández en 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 Newberry y me ocurrió la muerte ¿no? de Fernando que murió de hecho en un escenario y yo no lo pude contener hermano, yo comencé a llorar en vivo creo que fue un sábado por la noche algo así un fin de semana yo salí también y me enteré sabe que yo desde desde mis principios siempre siempre escuché a la familia André incluso hay un tema mío 25 horas que es fruto de una canción de 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 la familia André hay un tema que se llama Marcela de la familia André Azucena para ti traigo Marielena ese es Marielena el jardín que curte ¿cuál es Marcela? Marcela Marcela sin ti no puedo vivir Marcela hazme el día sin ti no puedo vivir eso tú sabes que oye si hay un fanático de la familia Andrés se llama Tony de André no yo tenemos que ajustar a escuchar la canción de la familia Andrés porque si pasa por casa un día y compartimos claro claro mira en la canción de Marcela hay una parte que dice como del sol a la luna tengo tantas horas para dar 24 no es bastante entonces de 24 no es bastante fue que yo dije ah pero entonces 25 entonces yo empecé a escribir la letra de 25 horas me salió súper natural súper fácil porque como que tenía como todos esos elementos ¿no? ¿qué pasa? yo tenía una melodía para la canción y yo dije oye no sé me falta quiero como otra melodía y llamé a Tabaré a Roy Tabaré mi primo y le dije Tabaré tengo esto mira a ver que tú puedes hacer entonces me hizo un cassette y empezó a hacer melodías ahí y agarré la que era y grabé la canción entonces entonces esa fue la merenguito bueno esa un mosaico 24 horas ese día me encanta también entonces ¿sabes qué es lo que hago ese merengue? es el Inesto Oribio ¿ah sí? a ella le encanta ese merengue sí mi pana es el Inés sí está filmando una película ahora en Puerto Plata se llama La Novia del Sur La Novia del Sur se llama la película La Perla del Sur oye hablando de Roy hablando de Roy también lo he entrevistado acá varias veces no sé si ha visto las intervenciones de Roy aquí tu primo es un personaje es un genio también de la música ¿cómo tú lo defines? ¿cómo tú defines a Roy? no un loco un loco pero o sea él es una persona que también él es muy avanzado muy avanzado Dios mío porque él estaba mezclando rock y con cosas de merengue y cosas así en el tiempo del clan de la furia antes de eso él también hacía canciones de rock yo incluso tenía un 45 por ahí que tenía un grupo con las dos hermanas de él que son son gemelas y cantan también entonces tenían un grupo llamado La Ceci y él componía la canción y la ponía ella a cantar y yo no mira yo nunca soñé ni siquiera estar al nivel del clan de la furia cuando salió yo me acuerdo yo decía primo voy a salir con con una música una cosa un grupo pero pero sí él es tremendo la cabeza de él está llena de ideas llena de cosas y y él es así yo tengo miles de anécdotas de tabaré se siente oye tú sabes ya para terminar una vez yo estaba inscrito en un gimnasio acá en la salón de vivo y estaba tomando una clase de spinning y hay una chamaca dominicana mano aceleradísima vamos arriba muévanse metan la presión en la bicicleta y se bajaba y comenzaba a bailar y termina la clase y yo y de dónde tú eres dominicana yo soy hermana de Roy Tabaré Patricia sí sí yo tenía que ser tenía que ser mira lo que dice de Patricia él dice que Patricia es un tigre con teta oye Nelson qué bien le hemos pasado mano tú sabes que tenemos que juntarnos ahí con Peter y hacer un can en la casa un día de esto pero un día que tú tienes mangos allá porque yo sé que tú tienes tomate mango sabes que hay una situación con los mangos no sé qué pasa en la Florida pero hay algo que la mata no me están dando mango tengo muchos aguacates yo tengo aquí como cinco árboles de mangos y uno de ellos me dio flores ya venían los manguitos y de repente se secó y estamos preocupados tú sabes pues yo soy un manguero full pero los aguacates son buenos y te guardo unos cuantos aguacates tranquilo ah bueno está bien está bien se lo doy a mi esposa y a mami porque yo no soy muy aguacatero pero está bien que tú no comas tú nunca te has comido un pan con aguacate y sal no te ofendas no no a mí yo te yo puse eso una vez en el internet y me cayeron encima y yo señor el único dominicano que yo he visto que no come aguacate no 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 pero yo me lo llevo yo lo trae tú sabes pero irónicamente a mí me gusta el guacamole y me gusta la reina pepeada la arepa que tiene aguacate entonces yo lo que soy un mañoso Nelson un gusto un gusto esta plática gracias por esta oportunidad y nada te deseamos lo mejor como siempre sabes que la puerta de tanto mi podcast como la de primer impacto están abiertas para ti todo lo nuevo que venga por ahí perfecto para cerrar verdad que estamos celebrando los 35 años y este año estamos haciendo cosas muy especiales ya hicimos por ejemplo lo que fue el Carnaval de Barranquilla se hizo el Festival Estéreo Picnic grandísimo Colombia se hizo bailar conmigo y ahora tenemos muchas cosas ya para Ecuador para Chicago hay algo muy especial que quiero ya estoy que quiero decirlo en Nueva York pero todavía no puedo decirlo Orlando también algo muy bonito así que este año está lleno de cosas chéveres celebrando los 35 años que bien Nelson me despido pero no te vayas que a seguir chismeando por ahí fuera del aire vale vale mira Nelson Zapata yo soy Tony Dandrade gracias por estar en sintonía recuerden suscribirse este es mi canal pueden ver la entrevista de Ilegales de Fulanito de Rey Tabaré la de Magic Juan también aquí busquen en el playlist y la van a pasar bien chévere compartan esta entrevista hagámoslas viral todas las entrevistas yo soy Tony Dandrade nos vemos en la próxima que viene y y y y y y y y